Queremos agradecer hoy el ejemplo y las enseñanzas que nos ha demostrado una familia muy querida aquí en el pueblo por todos sus vecinos y muy querida también por parte del equipo de gobierno de la Corporación Municipal. Creo que todos los que hemos venido hoy aquí hemos venido para acompañar a la familia y para mostrar lo que el pueblo quería que sintiese, que era el cariño de su pueblo, que permaneciese para siempre la memoria de Daniela y que a partir de ahora en adelante siempre que vengamos a este parque, nos acordemos de ella y sea un motivo de alegría, sea un motivo de celebrar la vida. Daniela, como sabéis, nos dejó hace tres años y durante este tiempo toda la familia nos ha enseñado cómo sentir de cerca o de otra manera a esos seres queridos que se marchan. Y algo también muy importante que nos han mostrado es el camino para ser agradecidos con la vida, por los momentos que han podido disfrutar a su lado. Queremos agradecer tanto a la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, con su agradecia, Noelia Arroyo al frente, a todos los vecinos de Los Velones con su presidente Pedro Saura, las muestras de cariño y solidaridad en este reconocimiento en memoria de la princesa Daniela, que partió al cielo el 20 de noviembre de 2021, con seis años de edad. Solo quiero deciros gracias, mil gracias también a todos los amigos que esta tarde nos acompañáis aquí. Muchas gracias. Gracias. Reconozco que me emocioné, pero evidentemente no me voy a decir que no, ya que sé que a Daniela me hubiera gustado y que estaría súper orgullosa de esta nominación, de este monolito que con la que de alguna manera siempre será recordada. Daniela siempre fue una niña muy linda, pilla, inteligente, trepadora, inquieta, muy empática, de carácter, con conversaciones profundas y muy amiga de sus amigos, con un corazón de oro, que estoy segura que ese corazón lo tiene cargadito de amor y recuerdos maravillosos junto a todos vosotros. De nuevo agradecer a Noelia, al Ayuntamiento de Cartagena, a Pedro Saura, a Joaquín por todo lo que han hecho para que esto sea posible, a los vecinos de nuestro pueblo por su cariño, a las manos, que como he dicho antes, sin ellas esto no hubiera sido posible, y especialmente a todos los que estáis hoy aquí para acompañarnos. Dani, estoy muy orgullosa de ser tu madre, ya lo sabes, ¿vale? Te amo. Y como diría ella, ella lo iría gritando, pero a mí no me va a salir así, pero gracias, os quiero.